Ahí están los aretitos, son de corazoncito Fueron $4,071 ¿Cómo están? La saludo de rapidito, no la saludé en la casa Porque me andaba arreglando y me tardó mucho en maquillar Ahorita vinimos a un examen de la vista Para lentes, porque yo estoy preocupada Antes tenía lentes, pero se me quebraron Y ya se deshidia Y ya no venimos, y también mi sobrisa Mi esposo está allá afuera con mi sobrina, están esperando Y nosotros nos metimos para que nos hicieran Un examen de la vista Les drabo bien y todo Vamos a andar aquí dando la vuelta en el centro Es que me metí al baño para que no me escuchen Estuvimos comprando Nuestros lentes, pero se van a tardar 10 días en entregarnos Y está muy bien, porque das la mitad Y después de que te dan tus lentes Das la otra mitad Ya cuando nos den los lentes, les estaré platicando Un poquito como fue todo este proceso Para las personas que les interesen Unos lentes, pues ya les platico De mi opinión Cuando vinimos, que fue mi cumpleaños Hombre Isa vio el video y dijo Yo quería ir Y pues también ya las trajemos Mano, mano, mano Si Ay, como lindo Una pequeña Una pequeña Están grandotas Y que les quedan las dos Quieren puesta Algo que quieran las dos Mira, ganando bien a Solía Todas Después de la comida Pues ya nos salimos A sentar aquí Pero La nieve Y en el que ahorita es un nieve Está buena Nosotros ya quedamos bien Mañana se puede Estamos un ratito Mi esposo fue allá en la esquina Porque allá Bolean zapatos Y fue a que Le bolean los zapatos Como grasita Para que se vean más bonitos Ahí está el templo A ver Estos dos por qué Como en 100 pesos Y esta va esta promoción Ya está dos por 65 Miren, acá está Está mejor, ¿verdad? Ya nos ahorramos un poquito Vamos Acá, a ver ¿Qué más de acá? Sí ¿Ya? ¿Ya? ¿También está? Sí ¿Eh? Hasta aquí está bien Sí Adiós Ya en la casa Les enseñé Ahí te vamos a ir Por la secadora Ahí está Con el ticket Para que nos den la secadora Porque no tenía Ya nos vamos a la casa Ahorita ya no va a estar Mi sobrina Porque mi papá me marcó Que ya llegó por ella De pasada Van a ir al terreno Y pasaron por mi sobrina Y pues ya Este Yo por esta vez que lleguemos Ya no van a estar Ya mis papás Estuvieron ahí en la casa Con las niñas Y pues ya se llevaron A mi sobrina Con su mamá Con mi hermana Y pues ya la casa Les enseñó Las compras Que estuvimos haciendo Hola ¿Cómo están? Ya llegamos a nuestra casa Ahorita les voy a decir Cuánto nos estuvimos Gastando en total Es la compra más grande Que hemos hecho En toda nuestra vida Aquí está El recibo Se los voy a enseñar Espero y enfoque Porque de repente Mi celular Como que nunca Enfoca bien No sé por qué Dejen Les apelo Espero haya enfocado Si no trato De poner aquí Una foto Porque no se mira muy bien Fueron Cuatro mil Setenta y un pesos Con veintidós centavos Eso es lo que Estuvimos gastando Aquí está El ticket Y aquí le pusieron El sellito Porque estuve comprando Una secadora de cabello Ya tengo una secadora No tenía secadora Y pues la tallaba mucho Porque me acostaba a dormir Y traía todo el cabello mojado Y pues sí Siempre amanecer Con el cabello mojado De todos modos Tenía una Que me estuve llegando De una colaboración Pero como me llegaron Varias cosas Dije Para compartir también Y esa la estuve Rifando La estuve sorprende En videos pasados Pero sí Ya decía Quiero una secadora Ahorita se las voy a enseñar Al final Mientras dejen acomodo Las cosas Y pues ahorita Están viendo Cómo vamos a estar organizando Nuestro refrigerador Y nuestra alacena Estas compras Son del tianguis Estuvimos comprando Ahí la fruta Y la verdura Fueron 250 pesos En estas cositas Y aquí están Las compras Que estuvimos haciendo En Bodega Horrera Esta es nuestra alacena Aquí vamos a estar organizando Pues algunas cosas Que van en la alacena Y lo que no nos quepa Pues en nuestro refrigerador Porque de repente Me dicen Que hay algunas cosas Que no van en el refrigerador Pero las que no me caben En la alacena Pues las guardo aquí Como el atún La mayonesa Y pues no es como Que se vayan a echar A perder Si están en el refrigerador Así que pues ahorita Las vamos a estar organizando Así es mi refrigerador Porque en algunos videos Me han dicho Que se los enseñen Por eso pues se los voy a enseñar Y como ahorita Vamos a estar organizando Todo para que ustedes Vean más o menos Esta es la compra Esta es la compra que tenemos De la semana pasada Por así decirlo Son las cosas Que nos estuvieron sobrando De la semana pasada Acá está el congelador Ahí tengo plátanos Que congelo para hacerles Un licuadito a los niños En la mañana Hielitos Este refrigerador Hace hielitos Pero nosotros No lo hemos conectado Y pues yo hago hielitos Y los vacío después Aquí tenemos papitas al gajo Que pues esas van congeladas Y en nuestra alacena Aquí hay sal Granola Ahí tengo estas dos charolitas Con cosillas que quedan Luritas Allá harina Y aquí queda Pues muchas Ah, esto es lo que me estuvo sobrando Que hice este capirota La semana pasada Cacahuate Coquito Bolsas Y palitos Y pues bueno Hay que ponernos A organizar Todo el mandado Porque pues luego Se echa a perder Estas canastitas Las tenía desde hace Bastante tiempo Estas las estuve comprando En la tienda de Prichos En $19.90 Yo las tenía Para organizar El clóset Y pues así Diferentes áreas De mi casa Pero una amiga Una de ustedes Me estuvo comentando Dijo Oye sale Esas cajitas Te quedarían muy bien En tu refrigerador Para estar organizando Tu verdura Ya que pues El jitomate De repente Cuando se está madurando Suelta como que juguito Y pues se empieza a dañar Como que el chile La cebolla Y pues me pareció Muy buena idea Así que desde la fecha Pues ahí organizo Las cosas que más utilizo Para cocinar En este otro cajón Voy a estar colocando Lo que es la zanahoria Y la papa Ya que en la semana En mi menú semanal Tengo enchiladas Y pues eso es lo que Iba a estar utilizando Así que pues estuve comprando Eso en el tianguis Ahí voy a estar congelando Agüitas Aquí en el tianguis Venden tres paquetitos De agüitas Por $10 Las quería congelar Pero Gael las miró Y ya no congeló nada Porque se las acabó En un ratito ese niño Aquí en ese otro cajón Voy a estar organizando Lo que es la fruta Naranja Mango Y también melón Y sandía Pero antes Le voy a bajar Al volumen del refrigerador No crean que Está muy fría La fruta Por ejemplo La naranja En este caso Si los niños La quieren pelar Con sus uñitas No batallan En absoluto No se enfría Así como que muchísimo En donde yo vivo Ya empezó el calor Y si dejo la fruta Afuera Empiezan a salir Los benditos Mosquitos de fruta Y pues ahí andan En toda la casa Y la fruta Se empieza a hacer fea Así que pues Mejor opto Por estarla guardando En el refrigerador Me gusta más También voy a estar Organizando el huevo Compré un cartón de huevo Que vienen siendo Como dos kilos y medio Más o menos Para los lunches Para desayuno Cena Nada más compré uno Cuando es tiempo Que no traemos dinero Pues compro hasta tres Para comer Cenar Y desayunar Todo el día huevo Con frijolitos Recocidos Pero en esta ocasión Nada más compré uno Para pues tener ahí Para hacer un huevito Unos burritos O algo Aquí arriba Va la parte de la busquera De la languciadera Como por ahí dicen Aquí en México Ahí voy a estar Organizando todas las cosas Para estar como que Languciando Porque yo vivo en la orilla Aquí en la tienda Revenden todas las cosas También caro Y no venden como que dulces Aquí como que hay una señora Que venda dulcitos Así que si los niños Quieren languciar O quieren como que una botanita O uno mismo Pues ya venimos aquí al refri A ver que nos encontramos Cuando hay Como que dicen por ahí Época de vacas gordas Cuando no Pues ese refri Nada más tiene puro huevito Pero pues ahorita Voy a estar organizando Todo lo que compramos A veces también En el mercado Cuando vamos al mercado Hay un lugarcito Una cremería Que de repente Venden los yogures Como que hacen combos Porque ya mero Se echan a perder Pero todavía no se echan a perder Faltan días o así Y ahí están más baratos Me gusta ir Después cuando vaya al mercado Ahí al agropecuario Les voy a estar enseñando En dónde Y ahí Siempre nos ahorramos Bastante dinero Porque ahí siempre compramos Ahí nos surtimos De yogures Es como el expendio En donde venden el pan Pero pues acá de yogures Bueno Y ahí voy a estar organizando Lo que son los juguitos De verduras Y también la leche Compramos bastante leche Porque mi niño Pues para acostarse Para tomar su siesta O así Siempre quiere su vasito Con leche Pues ahí tenemos la leche La pudiera estar organizando Afuera Ya sé Ya estoy leyendo Sus comentarios chicas Pero chicas Ay nunca les digo chicas Muchachas Los pudiera tener afuera Pero pues Mi casa está bien chiquita Y ahí voy a tener Un amontonadero Y aquí en el refri Pues ahí hay espacio Pues ahí las pongo También en este cajoncito Voy a estar organizando El clamato Y la mayonesa Ay miren ese zapato De mi niña Ay no Esos niños Nomás llegan Y se quitan los zapatos Tan como no Y ahí voy a estar organizando Lo que son las salsitas Y el puré de tomate Ese puré me gusta tenerlo Para cuando se me termina El jitomate Como que de emergencia Para hacerles una sopita De fide O así Ahí voy a estar organizando Los quesos Bueno Queso amarillo Y los embutidos Y los embutidos También me gusta comprar Mucho ese queso Para nachos Lo venden en 15 pesos Y pues ahí siempre Nos hacemos botana O con papas Hacemos como papitas De la francesa Y hacemos así como que Con queso amarillo También puse ahí Los sandwich Y también Los hot dog Porque en la semana Voy a estar haciendo hot dog Y también compramos Botellas de aceite Para tener ahí Como que de reserva Chocomil Para la lechita En esa canastita Voy a estar guardando Los cubitos de pollo Miren Ahí para estarles Haciendo las sopitas Y ahí también El té de limón A nosotros nos gusta el café Nos gusta mucho Y a los niños El tecito de limón También voy a estar Colocando aquí los atunes Porque una vez me dijeron Ale ¿Por qué pones los atunes En el refrigerador? Comenten que es lo más raro Que Ale tiene guardado En el refrigerador La ropa Casi que guardo la ropa Es que Las cosas que no me caben aquí Pues me caben en el refrigerador Y hay que aprovechar el espacio ¿Verdad? Ahí voy a estar colocando Todas las pastas Porque a los niños Son adictos A la sopa de fideo Y pues siempre que hago Hago dos pastas Por eso compro bastante sopa Porque a ellos Les gusta mucho la sopita Y de repente Cuando se me acaba Todo el mandado Que ya no me queda nada Me gusta tener sopa También frijol Y arroz Porque cuando no tengo nada También lentejas Les hago una sopita De fideo a los niños Una Un arrocito Con frijolitos O unas lentejitas Eso es básico muchachas Tener de repente Se nos acaba todo el mandado Ya no nos queda nada Y así hacemos una sopita Usemos frijolitos O algo Y pues ya no nos quedamos Así como que Sin comer O apuradas De que ya no traigo dinero Y no hay nada de mandado Y pues así Ahí nos van quedando Ahí como que Las sobritas también En esa parte Izquierda De abajo Ahí tengo los electrodomésticos Más bonitos Que tengo Y ahí los tengo Porque son los más bonitos Y en mi cocina No hay como que mucho Para donde guardar Tengo un amontonadero de trastes Ahí coloque Los plátanos Esos están verdes Y pues ahí los dejé Para que se estén madurando Ahí en la parte de arriba Para que no los vaya a agarrar Porque todavía no están buenos Hasta que se maduren Me gusta comprar los verdes Luego los compro Un amarillo Si parpadeas Y ya están todos negritos Esos plátanos Pintitos Y dicen ¡A qué horas! El conflase También lo guardamos arriba Porque el parecer ratón Lo muerde Agarra las bolsas Así como que Le hace hoyitos Con los dientes Y lo ponemos siempre Arriba del refrigerador Ya cuando él quiere Pues nos pide Y le damos las cosas Y pues así es como quedó Nuestra organización De refrigerador Normal Ahí enseñándoles todo Miren Ahí estuvo quedando Ahí la fruta La verdura Y pues así es como Organicé Esta vez Nunca habíamos llenado Nuestro refrigerador Para serles sinceros Nos paramos Y lo veíamos ¡Oh! Sinceramente Nunca Nunca lo habíamos llenado Está muy grande El refrigerador Que estuvimos comprando Tenemos uno chiquito Que me llevaba Como en la cintura Y pues sí Si compramos mandado En el mercado Que les digo Ahí es más barato Pero no No Ese refrigerador Yo creo que tengo Que echarle ropa Para que se vea llenito Como closet Mitad Closet Mitad Refrigerador Y ahí Ya me descubrieron Ahí tengo cosas Tengo orégano Tengo jamaica Y chiles secos En el refrigerador No se hacen feos muchachas Sí Sí duran Y en la parte de aquí abajo Estuvimos colocando pollo No compré mucha carne esta vez Compré pollito Y también verduritas Ahora vamos a estar organizando Las cosas De la lavandería Miren Compré este jabón Que no se ve mucho Porque les puse en cámara rápida Para estarles enseñando Porque sí me tardé bastante Compré un jaboncito Para estar lavando la ropa Dos botellitas de jabón Para los trastes Una hacks Para lavar lo que es el baño Y también las tubas Que ese es básico Me gusta mucho tenerlo Porque con eso siempre Limpio Y quedan limpiecitos Limpio Y se limpian Oh wow Que gran palabra Bueno Aquí voy a estar colocando Los jabones Para lavar la ropa Que me emociona mucho Porque Hace que como Dos años Yo hacía mi propio jabón De jabón sote Lo rendía con agua Y hacía mucho Hacía de un jaboncito sote Hacía un bote Del agua Y ya tengo jabón Y eso es como que Me emociona mucho Fue en la pandemia Les digo Ay esa pandemia Y no solamente la economía En verdad Muchas personas Pues familiares Que perdieron Así como que Ay más triste Y ahí en la parte de aquí Cambiendo un poquito de tema Ahí estuve colocando Los rollos de papel De baño Esa ganacita Yo la hice Es un bote de jabón Y ese bote Lo tenía mi papá Y le dije Ay dame ese bote Y ya nada más Compré cuerdita La borré Le hice ahí su fundita Y todo En esta otra cajita Que le sobró a los niños Ahí de la ropa Ahí se las estuve agarrando Porque ahí la tenían tirada Sinceramente Dije Ay démenla Y pues ahí voy a estar Colocando los jabones También coloco Lo que es La toalla Tengo una toallita Y un gorrito de baño Que me regaló una amiga Estrella Muchas gracias Y ahí coloco Las pastas y todo Como también las Cosas íntimas Toallas y cosas así Que ocupamos Las mujeres Femeninas O no femeninas Y ahí en esa parte Porque pues Se tiene que decir Verdad Son cosas que usas Hay un shampoo Y ahí pues El jaboncito Para las manos Para estarnos lavando Nuestras manos Que nos huelan A coco bien rico Una cremita Ahí tengo esa cremita Porque siempre me lavo Las manos Y para que no se me resequen Mucho pues A mí me gusta tenerla Para que se echen En las manos Compramos este Miren Yo nunca había comprado Este De uno que es como Gelatinita Unas rueditas Que venden como En 10 pesos Siempre compro ese Y si huele rico A veces así como Que de limón Y así Pero esta vez Mire ese Creo que costó 27 o 30 pesos Y se le pone Así es como Aceite esencial Se le ponen Esas varitas Y como que absorben Como si fuera Como un popote No sé Pero absorben Ya de rato Y las pueden cambiar Así de lado Ahí le voy a limpiar Porque ahí todo chamabo Soy yo enseñando Mi baño Ahí volteé la etiqueta Para que no se vea Pero huele bien rico Muchachas Si huele bastante Hasta me sorprendí Ya voy a cambiar De marca Les digo Costó en 30 Un poquito más caro Si como dos veces más Porque el otro a 10 Pero huele más rico Y dije Oh Y es la novedad Yo siempre miraba Esas imágenes Y pensé que nada más Era de decoración Y hasta que miré Que dije Oh es para que huele rico El baño Y pues ya ahí quedó Miren Ahí andamos Los camarógrafos Y la productora Del canal de Ale García Suscríbanse Y denle like Por favor Si quieren Y pues ahí Se estuvo quedando Hola Ya estoy aquí Muy sentada En mi vanity Y ahorita Déjenme quito los zapatos Porque yo nomás Llego de la calle Y yo me Afodongo bien peo ¿Quién más? No creo que sea la única ¿Verdad? Bájale un poquito Por favor Ya me lave las manos Aquí tenemos Nuestro alcohol 5000 Antes había uno así Uno rojito Aquí tenemos Los aretitos En alcohol Para que se desinfecten Bien Y esta es la Famosa secadora Te viene emocionada Porque Tenía una secadora Que a mi papá Le regalaron Cuando yo estaba Como 8 años Más o menos En una casa Que trabajaba Dejar dinero La señora Sacaba cosas Y le regalaba Y teníamos una secadora Rojita Que de atrás Como que de repente Se quemaba Porque le había quemado Pero Duraron muchos años Mi mamá la tenía Nunca la usaba Y ya después Ella me regaló La secadora ¿Vale? Les voy a dar un chocolate Ya después Mi mamá cuando Yo me fui con mi esposo Me la regaló Y también me regaló Una plancha Y mi secadora Y ya Esa secadora Me duró Mucho tiempo Pero pues ya después Se quemó Ya A veces jalaba Y a veces no Yo no hacía Aunque oliera quemado Yo me secaba Mi cabello Pero ya Yo creo que tengo Como unos 3 años Que no tengo secadora Y esto Ay que bonito Es de la marca Remington No sé si sea buena marca Había esta Si había Revlon Me parece Creo Revlon Les voy a decir Un poquito Lo que dice Cerámica Más Turmilina Turmilina Sí No leo bien Masiones Microacondicionadores Puente secador De 1875 watts Tres ajustes De temperatura Y dos de velocidad Ráfaga De aire frío Vamos a abrirla Para hacernos Ya una vez Porque ya es noche Espero que no se escuche Mucho la tele Que andamos Yendo Nada más Que no traía Instructivo Si traía Pero como En bodegobrera Nada más Tienen las puras Cajas Y ya después Cuando la apagas Te vas En donde dejas Tus bolsitas Y todo Y ahí le dices Oye Esta es la secadora Y ahí como que La muchacha Se llevó la caja Y yo creo Perdió el instructivo Y pues ya Dije Ay muchacha De mi instructivo Ya me dio vergüenza Mira Así es Está bien bonito El color Es como Retro No sé Se me hace bonito Este se quita Ustedes si tienen secadora Me dicen Por favor Este para qué se quita Para limpiarlo O no sé Pero se le pone Se le quita La que yo tenía Esto Estaba todo roto Pero les digo Si se servía Para lo que era Mira Es así Aquí tiene Sus botoncitos Ahorita me voy a meter A bañar Dice mi esposo Dice Nunca te bañas Si ya no nos tienes Secadora Y nada Y ahora si te quieres bañar Qué casualidad Y en la cajita Trae dos cositas Esperen Tiene un Un cabezal Yo siempre quise este Mira Este Este yo Quiero como para Echarme el aire Así caliente Y todos los cabellitos Que tengo aquí Se me aplaquen Yo siento Este Y aquí trae Este es como Para el cabello Chinito O para cuando te quieras Hacer honditas Le haces así Yo veo Miren Aquí está Y luego se le colocan Hubiera querido tener El instructivo Pero les digo La muchacha Como que lo perdió Pero Ya luego le ven En el internet A ver como Qué cosas hace Y todo Miren Así se le pone Y ya Se prende Ahorita nos bañamos El chiste es usarla Ya después Ya ni bañada Ya todo el pelo Así como rastas No Está bonita Aquí tiene como agujeritos Miren Le avienta el aire Yo aquí pensé Que tenía también Estos agujeritos Pero no Son por los picos Miren Bueno Déjenme Hago mis aretes Porque luego Nada más Vendo haciendo paso La voy a poner aquí Ahí la voy a poner Mientras en la cama Déjenme Agarro el cabello Para que no me estorben En las orejas Miren aquí estoy Aquí voy a poner Mientras Los aretitos Los voy a sacar Y los voy a poner aquí Para quitarles La bolita Que tienen En la parte de atrás Y déjenme Y déjenme Pongo alcohol En las manos Para tenerlas Bien desinfectadas Ya Oh my god Tengo un primo Que me gustaba la palabra Siempre Estaba chiquito Y siempre Siempre No sé si todavía Pero siempre decía Oh my god Oh my god Ahorita yo así Ay oh my god Dejen también Me he hecho aretito Aretito Uy yo ando nerviosa Yo los aretes Los que Eh Brisa tienen los agujeritos Esos yo se los hice Y también a mi hermana Le hice unos Como estos de aquí arriba También se los hice Y tenía aquí otros Tenía aquí un segundito Pero esos se me estuvieron tapando Me he hecho alcohol Para que esté limpia la orejita Uh Ahorita obviamente No les voy a Poner cuando esté así Porque pues no No quiero que YouTube Vaya a decir Mira esta que anda haciendo Y luego pues me ven De repente niños Se me asustan Si yo ando asustada Oh En nombre sea de Dios Ahí vamos Jesús del huerto Ya Me quiero hacer El aretito Miren Aquí está mi oreja Me quiero hacer el aretito Aquí en medio No sé Como que aquí en medio No sé si hacerme aquí en segundo ¿Dónde se mirará mejor? ¿Aquí en medio? ¿O aquí en segundito? O sea si ya estás bien Sí pero Pero otro Pero si tuvieras que elegir A fuerzas que dijeran A fuerzas te tienes que poner un arete ¿En dónde se mirará mejor? No, no me comía No te ponías Y si dijeran Tienes que ponerte un arete Si no ya no vas a vivir Es chiste no decir Dejen Me fijo así como más o menos Yo creo que en medio Se ve más tupido Porque aquí se va a ver Muy juntito Y después me quiero poner Como que un arete más grande Con una figurita Pues se va a ver muy apilado Con este ¿verdad? Y así ya parece Como si tuvieran aretes En todas las orejas Aquí uno Aquí uno acá Una vez cuando me puse este Este me lo puso una prima Yo pensé que mi mamá No me iba a dejar Y ya casada así ¿verdad? Más que pues de todos modos Pues le pido permiso Porque ella es como que no tatuajes Y cosas así Y le pedí permiso Mamá me dejas poner un arete Se me cayó la bolita Chihuahua Esperen Chihuahua Ahí están los aretitos Son de corazoncito Déjenme lo hago No les hago porque Si no Esto es algo Que no No cualquiera puede ver Ya quedó, miren. Pero no me puedo colocar la bolita. Estoy batallando. Se ve bien roja. Y esta no se ve tanto. Déjenme poner la bolita. No más difícil. Se oye como que truena. ¿No se cuenta? Entra a la mitad y luego en la mitad como que truena como chicharrona. Y luego después entra a la otra mitad como que en medio está el cartilón y es lo que duele un poquito más. ¿Un corto? Ahora vamos a hacer este otro. ¡Ah! Ya quedaba. Nada más pues no acostarse de lado, nada más así. Un paracetamol si duele la oreja y así. No lo hagan en casa porque luego no... Pues si dan nervios, acepte tu propia arete porque te duele esta... ¡Ah! Déjenme limpiar la otra orejita. Ya quedó el arete. Ahorita estamos en el baño porque me voy a meter a bañar. Déjense lo sencillo. Miren. ¡Ay! Se ve bien bonito. ¡Ay! Disculpen el espejo. Es que se ensucia. Miren. Se ve bien padre. Hay su corazón, una flecha y una bolita. A mí me gustó mucho. Y acá el otro. Son iguales para tener tres y tres. No me duele mucho. No miren. Este aretito de aquí, batallé muchísimo. En verdad que hasta me arrepentí. Este me lo hizo mi prima y dije, ¡Ay! ¿Para qué me lo hacía? Como tres meses en cicatrizarse, tardó muchísimo tiempo y me dolia. Y aparte como en esta parte te pones el cabello así o te acuestas y en la parte como que se apachurra. No me podía acostar ni así ni así. Ya me andaba. Pero en este no. Yo creo porque está aquí más blandito. Es de esta partecita. Está como que más blandita, abuelita. Pero bueno, déjenme me meto a bañar. Ya fui contenta con mis aretes caseros. No lo hagan en casa porque si no saben, pues ya les van a dar aparte si duele. Si duele cuando te lo estás así como que ¡Ah! Y luego tú sola estás como que ¡Ay! Me duele. Y tú sola. Y lógico, ¿verdad? Pero bueno, déjenme me meto a bañar para ahorita jalar la secadora. A ver qué tal. Vamos a bañarnos. Ya saben que pues yo siempre meto a bañar con mi niño chiquito. Porque pues ¿quién lo baña? Aprovecho, me baño y también lo meto a bañar. ¿Ya? ¿Los bañamos? Sí. Déjenos bañamos y ahorita las veo. Y ahora sí ya bañada. Miren, ya me estuve secando esta parte ya bien a gusto. Ya no me voy a dormir con el cabello mojado porque luego salen granitos y se enferma o no sale súper calor. Ya bien a gusto. Está bien padre. Miren, no hace mucho ruido. No hace mucho ruido. Dejen apagar. Tiene esta. Déjenles enseñar un poquito. Esta tiene tres niveles. Está apagado, luego en el medio. Es como que medio y más alto. Y acá también de calor. Menos caliente, medio caliente y muy caliente. Y este de acá de frío. Y esto de aquí creo que es para que no se te atore el cabello. Porque la, les digo, la que tenía, la que era más viejita, esta parte no la tenía. Y si de repente se hacía así como que el cabello y se metía y ya se tendaba así como que atorando por el ventilador de esta parte. Está bonita. Combina con la plancha de rosita que tengo que me regaló mi amiga Esther. Y pues ya lo voy a estar acomodando ahí en donde puse la plancha. Pues yo creo que eso sería todo. Y ahorita ya nada más me voy a secar el cabello. Me voy a acostar. Y para comenzarles a editar. Porque luego me atraso con los videos. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues sin más, nos vemos en un siguiente video. Que tengan una muy bonita semana. Que no se estresen. Que sea una semana relax. Yo sé que es lunes y dice uno. Ay, lunes. Lunes ni las gallenas ponen, ¿verdad? Qué floguera. Que tengan una muy bonita semana. Adiós. Chao. Lunes ni las gallenas ponen, ¿verdad?